Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a mi pom, 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 pom Chocate eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi mamá Chocate eso con mi pom, 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 pom Espero que por ver el estamento Si tú me invitamos Amo pa' tu casa